Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes y feliz domingo y día que el Señor nos ha dado. Amén. Les habla el Pastor José y la Pastora Patricia de la Iglesia del Nuevo Comienzo en el Big Ben aquí en Marfa, Texas. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por audio, por video y los que están escuchando por audio. Bienvenidos a todos. Prepárense a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Él tiene una palabra para nosotros que es venciendo las tormentas de vida. Cada día es una tormenta y cada día vienen estos gigantes y estas tormentas a molestarte. Porque no quieres que estés calmo. Quieres que estés en tormenta cada día, cada vez, todo el tiempo. Con Él podemos, sin Él no podemos. Y tenemos que recibir eso y saber eso ahorita mismo. Con Él podemos, sin Él no podemos. Con Él todo, sin Él nada. Así es que vamos a recibir su palabra. Ahora, en Salmos 118.24 dice, Este es el día que el Señor Jobán nos ha dado. Nos gozaremos y nos alegramos en Él. This is the day the Lord has made. We shall be joy and be glad in it. Ok? We need to receive it. Tenemos que recibirlo. Y estar alegres en Él. Porque Él nos dijo, la decisión es suya. ¿Cómo lo va a recibir? ¿Lo va a recibir en mal o lo va a recibir en bien? Dice que nos gozaremos y nos alegramos en Él. Así es que es lo que tenemos que hacer. Las tormentas van a venir, esos gigantes van a venir, de la vida van a ser, van a venir. Pero, ¿qué te van a hacer o te van a deshacer? Solamente tú sabes, tú decides. Pero tenemos que tener a ganar en Él. Tenemos que ganar en Él. Las tormentas de la vida no te van a hacer o te van a quebrar. Es la palabra de Dios en tu vida que te va a hacer victorioso. Así es que no podemos escondernos de la palabra o salirnos o decir, pues no tengo tiempo de estudiar, no tengo tiempo de estar con Él. Pero tenemos que hacer tiempo. Porque necesitamos la palabra. Sin la palabra, sin Él no hacemos nada. Con Él hacemos todo. Vamos a vencer con Él y ser victoriosos en Él. Sin Él, nada. La falta de la palabra de Dios hace que cáiganos. Así es que escúgete a tú mismo y tú sabes, solamente tú sabes. No juzgues a otros, júzgete a tú mismo. Te falta, si sabes bien que no está la palabra, vas a caer. Pero no culpes al Señor y no culpes a otra persona, sino tú mismo. Haz tiempo para Él, haz tiempo para su palabra. Cuando nos llenamos de su palabra, sale el temor y entra la fe. Y la fe va a crecer cuando la palabra entra en nosotros. Así es que tenemos que tener la palabra entre nosotros. Porque cuando te llenas de la palabra, va a salir. No digas que no puedes. Sí puedes. Él dice que podemos hacer todo en Él. Así es que habla la palabra del Señor. Si te falta la palabra, vas a caer. Pero no culpes a nadie más. Las tormentas revelan si eres hacedor o nada más, solamente oidor. Tenemos que hacer los dos. Oír y hacer la palabra. No solamente hacerla, pero también tenemos que oírla. Y si no oímos, si no hacemos tiempo, no va a estar entre nosotros. Tiene que estar en nosotros para que pueda salir. Y la palabra hace su trabajo. Pero tenemos que soltarla. Tenemos que soltarla. No tenemos que esconderla. No tenemos que detenerla. Sino que soltamos. Cuando soltamos la palabra, hace el trabajo que el Señor le dio. ¿Sí? ¿Cómo? El primer pedo, nos dice el primer pedo. 1 Peter, you can open it there. 1 Peter 5, 6-8. And I'm going to read it in Spanish. Best I can. But you can follow it all. Yeah. Primer pedo, 5. Capítulo 5, versículos 6-8. Humillándonos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Porque en Él os exalte cuando fuera tiempo. Y número 7, el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Las ansiedades van a venir. Pero échenos sobre Él. ¿Por qué no dice que échenos sobre Él? Échenos sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te lo quiere cuidar. Y dice que échenla para mí. Dámela a mí. No la tengas tú. Sino, dámela a mí. Pero si la vamos a detener, vamos a perder. Porque no podemos hacer algo con Él. Y nos va a hacer más trabajoso el trabajo del Señor. Más duro el trabajo del Señor. Así es que dáselo a Él porque Él sabe qué hacer con ella. Nosotros lo sabemos. Pero Él sí sabe. Y el versículo 8 dice, Sea sabio, 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 sabio. Y porque el vuestro adversario, el diablo, como león, rubiende, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el diablo, déjame decirlo que no veo. Él viene a destruirte. ¿Estás hablando la palabra de fe o estás hablando la palabra de perder? De perdición, del mundo. Tenemos que renovar nuestra mente a la palabra de Dios. Para que no andemos, andemos hablando como el mundo. Y que no andamos perdidos como el mundo. Sino como creyentes en la palabra del Señor. Hablando la palabra. Porque cuando Él te oye, abrimos la puerta. Si andas diciendo algo negativo, en vez de positivo, Él te va a oír. Y te va a seguir. ¿Por qué? Porque le diste permiso, porque abriste la puerta. Y Él va a venir. Y va a entrar. Y vas a preguntarte. Y te vas a decir, ¿por qué estás aquí? Porque me abriste la puerta. Aquí estoy. Y tenemos que estar con cuidado. Porque el enemigo viene y anda buscando. El mundo ya lo tiene. Pero busca a nosotros. Los creyentes. Que andamos nada más a... ¿Qué es la palabra? Flojos. Y no queremos estudiar. Y solamente queremos el tiempo para nosotros. Y no tenemos tiempo para el Señor. Y luego... Nos hacemos débil. Y viene y hablamos lo que el mundo dice. Y le abrimos la puerta. Y el demonio viene a destruirnos. Dice que Él viene a destruirnos. Él viene a destruirnos. Es su misión. ¿Qué son las tormentas de tu vida? ¿En qué forma viene? ¿En situaciones? ¿Qué son las circunstancias? ¿Austíbulos? ¿Problemas? ¿Y dificultades? Estas son las cosas que vienen. Todos tenemos... Pasamos por esas cosas. Todos tenemos cosas que pasamos por esto. Nosotros tenemos que saber qué hacer. Y si tenemos la palabra. Si tenemos relación con el Señor. Sabemos cómo hacer estas cosas. Si no... Estas cosas nos van a hablar a nosotros. Estas cosas nos van a tener. No dejen que estas cosas... O gente... O nada... Ni el demonio nos detenga. De lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Él te llamó. Él te llenó. Y luego te puso en esta carrera. En esta misión. Y dice... Tú estás listo para ganar. Yo te di para que ganes. No te di para que le perdieras. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque el demonio va a venir. A tratar... De pararnos. De detenernos. Va a mandar gente. Amigos. Enemigos. A lo que sea. A tratar de pararte. Porque tiene el mundo. Fuera te quiere a ti. No te des. No te venzas. Te viene a quitar de la carrera. En cual Dios... Te dio... Para que corriéramos. El Señor nos llamó. Y nos dio una carrera a cada uno. Una misión a cada uno. Por eso es que seamos tan importante para Él. Seamos muy especiales. Así te veas tú. Como te ve el Señor. Así te ves tú. Muy importante. No dejes que nadie... Del demonio. O nadie en otra persona. Te diga que... Tú no vales. No tienes valor. Que no vales nada. Son mentiras. Es nada más mentiras del enemigo. Crea. Tú sabes lo que la palabra dice de ti. Crea lo que dice la palabra. No le haces que todo está en contra de ti. Si el Señor está contigo. Ganas. Es todo lo que... Es lo que vale. Que tú ganes. Que tú sepas lo que la palabra dice. Pero es de una carrera que nos ha dado que vamos a ganar y vamos a cumplir con Él. Sin Él no podemos. Con Él sí podemos. No te dejes que nadie te limita, hace todo lo que el Señor quieras que hagas. No te dejes que nadie te detengan. No te dejes que te detengan. El Señor te ha dado todo para cumplir lo que Él te manda hacer. Y a cada uno nos ha dado eso. No encargó nada más a ciertas personas, sino a todos nos dio la carrera que corréramos. Pero nos equipó y nos dio todo para poder correr esa carrera. Y no dejes que nadie, el enemigo o a los que usa, que te detengan. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de levantarte y decir, ya basta. Lo pasado ya pasó. Ahora tengo que empezar otra vez. Este día con Él. Y empezar esta carrera otra vez. Levántate. Sacúdete. Es tiempo de seguir con Él. Y ¿sabes qué? Él te va a estar contigo. Dice, todo el tiempo estoy contigo. Nunca te dejo. Él nunca nos deja. Todo el tiempo está con nosotros. Así no dejen que el enemigo te hable. No dejen que tus palabras te hablen a ti. Tus problemas te hablen a ti. Tú hablas a ellas. Y dígales, mi Dios es más grande que ustedes. Esos problemas que vienen contra ti, mi Dios es más grande que esas cosas. que vienen contra ti. ¿Amen? Amen. I'm preaching better than you, mi Dios. Las tormentas de la vida vienen de el enemigo. Es el único enemigo que tienes. No es tu vecino. No es tu amigo. No es otra persona. Sino el diablo. El diablo viene a... Ah, bueno. Finalmente, scripture. Finalmente, scripture still kill and destroy. Come to steal, kill, destroy. Still kill and destroy. Ajá. Así es que... I can't see any. I can't see any. Ok, vamos a... One, yes, yes. Vamos a... One, yes, yes. I just... I just couldn't think of... One, yes, yes. The thief comes now. One, yes, yes. One, yes, yes. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. One, yes, yes. Dice... Aquí nos vamos a dar cuenta del enemigo. One, yes, yes. Nos dice... El ladrón no viene sino para qué. Hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que tengas más en abundancia. Así es que el enemigo, ya sabemos que viene el enemigo, que va a ser nada bueno para nosotros. Hemos que destruir. Pero el Señor nos dice, yo vengo... ¿Para qué? Para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. So you may have life and life more abundantly. Así es que sabemos lo que viene a ser el enemigo. Nos quiere destruir día primeramente. Y estamos haciendo todo lo que podamos por el Señor. Necesitamos toda la fuerza que nos pueda dar. Por eso es que estamos en relación con Él. Señor, no puedo sin ti. Te necesito cada día. Cada día antes de salir al mundo. Dame la fuerza que necesito. Este es tu día, Señor. Quiero estar aquí para ti. Dame la fuerza que necesito para triunfar en este mundo. Para triunfar en este día. Porque los enemigos, las tormentas, los gigantes van a venir contra ti. Pero estemos como David. Muertes. Con la palabra. Sabemos que el Señor está ahí para nosotros. Sabemos que Él está con nosotros. Que Él nunca nos deja. Y vamos a triunfar sobre las cosas que el enemigo trae sobre nosotros. ¿Sí? Sí. 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 Muy bien dicho. ¿Ah? Muy bien dicho. Sí, muy bien dicho. Gracias, hermano. El enemigo, otras cosas, personas, familias, amigos, amigas del trabajo, de su escuela. Problemas que ellos tienen que te afectan por la relación que tienes con ellos. Cuidado. Cuidado. Si te están llevando al mar, salte. No te quedes. Si te juntas con sonríos, vas a apestar como sonríos. No te juntes con compañía mala. Porque te van a mandar al mar. Busque. Y si tengo que estar solito, mejor solito que con el mar. Sí. Sí, ándale. Gracias. Mejor solito que mala compañía. Sí, mejor solito que mala compañía. Sí. ¿Ok? No quiero, quiero, quiero dar gusto a mi Señor y no a la gente. Porque nunca vas a dar gusto a la gente. Porque nunca vas a estar satisfechos. Primeramente es el Señor. Primeramente es el Señor. Sí. Vamos a ver. Matthew 6.33. Mateo 6. Versículo 33. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serían añadidas a ti. Él nos quiere dar. Pero primeramente buscando a Él. No, dale de segunda. No dale cuando me acuerde. Cuando quiera. O de vez en cuando. O cuando me sienta mal. Pero primeramente es que sientas bien o que te sientas mal. Señor, aquí estoy contigo. Tú eres mi criado. Dame, Señor. Él te da salud. Te da Él todo lo que necesites. Pero síguelo a Él. Nada más las bendiciones, sino al que nos bendice. Él nos bendice. ¿Ok? Así está bien. Amén. Si no te digas nada, Dios te diga. Amén. Amén. Pues cuidado con las compañías. Mejor solito que con mala compañía. Las tormentas de la vida vienen de... El número tres es... El primero es el diablo. Y no otras personas. Familia, amigos, amigas. Amigos de trabajo. Amigos de escuela. Tú mismo. Cuando te levantas y te veas en el espejo. Trata con esa persona enfrente de ti. Muchas veces, este es tu primer problema. Tienes que arreglar con esta persona. Vamos a arreglar y nos vamos a poner bien con el Señor. Primeramente, tú. Primeramente, tú. Y tú, corrijas a ti mismo. Tú, justicia, justas, tú mismo. Y no hay... Juzgas tú mismo y nadie más. ¿Ok? Y vienes enfrente de él. Vienes enfrente de él. A vencer. Creemos tormentas por nuestros propios errores. Uno mismo. Nos detenemos. Nos paramos. Y nos vimos en el pasado. Todo el tiempo en el pasado. Todo el tiempo en el mal. Todo el tiempo en lo que no pudimos hacer. Que no podemos hacer. Y nunca nos vemos satisfechos. Nunca nos vemos vencedores. Nunca nos vemos ganadores. Nunca nos vemos campeones. Como el Señor nos dijo que sean... Que era... Que hacemos. Todo el tiempo perdidos. Todo el tiempo en negativo. Tenemos que confesar la palabra. Saber la palabra para que hablemos la palabra. Y que salga la palabra de nosotros. Tenemos que hablar la palabra. Porque la palabra, la verdad, nos va a liberar. Temos que estar libres. En él. En él. Temos que estar libres en él. ¿Cómo vencer las tormentas de la vida? Vencer por medio de Cristo. Ok. We're going to conquer these storms through Christ. Ok. So. Vamos a Mateo 7. Capítulo 7. Matthew 7. Verses 24 through 27. I'm going to read it to you. From. The NIV. Matthew. Siete. Capítulo 7. Versículos 24 and 27. Bear with me. 24 through 27. 24 through 27. I'm going to roll a chapter. 24 through 27. Cualquiera puede. Puedes. Why not? I wrote right here. Por tanto. Por tanto. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron allá casas con todo. La casa no se derramó. Estas palabras y las que ponen en práctica es como un hombre en santo que construyó su casa sobre la arena. Cayó las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquellas casas. Estas se derrumbaron, se derrumbaron, se derrumbó y gran fue su ruña. Tenemos que ser como el hombre prudente que construyó su casa en la roca en Cristo Jesús. We got to build our wall, our house, oh Christ Jesus. Let him be our foundation. Construyemos la casa en la roca. ¿Quién? Cristo. En Cristo. En Cristo. Sin Él no podemos. Con Él todo, sin Él nada. ¿También? Somos más que vencedores por medio de Él que nos ama. Nos ama. En Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. La nueva versión internacional nos dice, Sin embargo, en todos somos, todo esto, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. Yet, in all these things, we are more than conquerors to Him who love us. Vencedores en Él, así te ves, vencedores en Él, no te veas menos, sino más, porque con Él seamos más, no menos. Vencedores en Él. Tenemos que tomar la autoridad que nos ha dado y ser vencedores por Él, porque el enemigo te va a empujar para abajo, este mundo te va a empujar para abajo, que no puedes hacer nada, que no tienes lo que necesitas. Te falta esto, te falta aquello, pero en Él nos damos cuenta, en la Palabra, que tenemos todo. Y seamos vencedores, seamos campeones, seamos ganadores en Él. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos que saber. Yo puedo hacer todo, medio de Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4.13. Filipenses 4.13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. We can do all things through Christ who strengthens us. We need to remember this. Tenemos que acordarnos de estos. Diario. Podemos hacer todo en Él. Que viene alguien y le dice, no puedes. Ya lo has oído tantas veces. Que ya tienes temor y te haces para atrás. Y que no puedes. Cuando vino David y que vio al gigante. Él sabía, yo puedo hacer todo en Cristo. ¿Quién es este gigante? ¿Quién es este gigante? I can do all things through Christ. No gigantes en His walk and hold me back. No hay gigantes, tormentas en este mundo que te pueda detener. Solamente que tú te des y te venzas tú mismo. No. Tú puedes hacer todo en Él. Dice, todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo. Que me fortalece. Él te da la fortaleza. Él te da la fuerza. Esa es la fuerza que necesitas para conquistar y hacer lo que necesitas para hacer. ¿Sí? Sí, sí. Amen. Amen. You know what I say? Amen. In Spanish and English. Amen. 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 Tres maneras de soltar fe para vencer tormentas en tu vida. Creer en la palabra. We've been talking about this. Believe the word. Three things that will set you free from these storms of life. Romanos 10, 17. Romans 10, 17. So the faith comes by hearing and hearing by the word of God. En Romanos 10, 17. Así que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Así viene. Tenemos que oír. Y tenemos que entre. A que entre nosotros para tener la fe. Oíla. Y luego lo hablamos. Oír. El oír. Y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra. A que venga. Llénate de la palabra. Oí la palabra. Llénate de la palabra. Para que la palabra pueda salir a hacer sus trabajos. ¿Sí? Amen. Amen. Habla la palabra. 2 Corinthians 4, 13. It says, We have the same spirit of faith according to what is written. I believe and therefore I speak. Yes. We also believe and therefore we speak. Amen. 2 Corinthians 4, 13. Pero teniendo el mismo Espíritu de fe conforme con lo que está escrito. Cree por lo cual habla. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Habla la palabra. Si no la soltamos no hace su trabajo. La palabra es como una semilla Si no la siembres Si no la sueltas Si no la siembres No va a crecer La palabra es como una semilla Suéltala para que se siembre Y para que crezca Va a crecer Pero cuidado Que sea positivo y no negativo Que sea vida y no muerte Porque esto va a crecer en ti Y no queremos lo negativo No queremos la muerte Queremos la vida de la palabra ¿Si? Amén Proverbs 6.2 You are snared You are trapped by the words of your mouth You are taken by the words of your mouth Proverbios 6.2 Te has lanzado con las palabras de tu boca Y has quedado preso en los dichos de tus labios You said it You've been snared Tú mismo lo dijiste Pero se lo dije a ella Se lo dije a él Pero te va a lanzar a ti Cuidado Mejor No decir nada Mejor no digas Mejor Déjalo No lo sueltes Déjalo El Señor El Señor puede tratar con ellos El Señor trata con ellos Y esto es lo que estamos diciendo aquí Proverbios 18.21 Proverbs This is what we've been talking about Our text Proverbs 8.21 Death and life Are the power of the tongue And those who love it Will eat its fruit Proverbios 18.21 La muerte y la vida Están en el poder de la lengua Y el que la ama Comerá sus frutos Antes no me detenía Y salían cosas de mí Que no debían de salir Y ahora me detengo Porque no me quiero colgar Con mis palabras No me quiero lanzar con mis palabras Porque sé mejor Porque Aunque yo la quiera dar a alguien otro Y yo me voy a lanzar yo mismo Así Cuidado Que no hagas eso Mejor detente Que decirlo Cuando no pude detenerme La palabra dice Que puedes hacer todo En Cristo Así es que si te tienes que detener Señor Ayúdame A detenerme Porque Yo no puedo Yo no quiero Pero lo voy a hacer Me detengo Detén tus palabras Nomás porque Si te aparece en tu mente No tienes que soltarla Detenla Tien la fuerza Porque tú tienes la fuerza La fortaleza Que te da el Señor Y acta en la palabra Santiago 1.22 Act on the word James 1.22 Be doers of the word And not hearers only Deceiving your own selves Santiago 1.22 Pero ser Ancedores de la palabra Y no tan solamente Oyedores Engañadosos Y Voces Y Mismo A vosotros mismos Engañosos a vosotros mismos So Be here Do it of the word And not hearers only Deceiving your own selves Engañosos a uno mismo No queremos engañar a uno mismo Be careful Con las palabras Cuidado con las palabras Las tormentas van a venir Ya Pero ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dijo el Señor? El Señor nos dijo Vení Nos dijo Nos dijo Nos dijo Nos dijo Vacíate De estas cosas De estas ansiedades Dámelas a mí Él sabe Qué hacer con ellas Tú vas a correr Tu carrera Vas a correr Tu carrera Pero no necesitas Estas cosas contigo Suéltalas a mí Dámelas a mí Así puedes correr mejor Y puedes hacer Lo que yo Quiero que hagas Y puedes hacer Todo Lo que yo quiero Que tú hagas Porque Él quiere que Sean los vencedores Que sean los campeones Que seas ganadores Por Él Y podemos hacer Todo en Él No deje que nadie Ni el enemigo Ni las tormentas De la vida Te detengan Amén 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 You can stop Right there Estamos Completos En Él Estamos Completos En Él Con Él todo Y sin Él nada Amén Amén Gracias a Dios That's good